Fueron detalles como el arte, la tradición y sobre todo la historia detrás de las figuras de Mazapán que llevaron a la Asamblea Nacional a declararlas como Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador, sumando estas artesanías a un listado donde se incluye los sombreros de paja toqueya, la música esmeraldeña y el rodeo montubio. La parroquia de Calderón al norte de Quito es la cuna de estas artesanías. Todo empezó cuando Margarita Mesa Povera, nacida en 1919, aprendió el oficio de hacer pan gracias a su suegra. En ese entonces las guaguas de pan se conocían como guaguas de rezas, alimento que los antiguos llevaban a los cementerios para compartir con sus difuntos como representación de la continuación de la vida después de la muerte. Estas hasta ahora existen, es para comer con la colada morada así pequeñitas, pero eran solo pintadas, esta está con tiras. Y luego era para los obsequios, eran estas más grandes, estas más grandes y esta era para la colada y esta era para los obsequios de los ayjados. De niña me obsequiaban, era como un regalo de Navidad, pero era el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos me regalaban la muñequita, mi madrina. Entonces eso yo lo tenía jugando y cuando quería me lo comía porque era comestible. Esta es la figurita de nuestros antepasados, claro que la hemos ido perfeccionando, la hemos ido innovando la decoración porque de ahí más antes eran unas dos rosas y esto era libre, era como era pan para comer, entonces estaba libre. La elaboración de este tipo de figuras tiene raíces antiguas y se repite en países como México, donde se las conoce como pan de muertos y en Bolivia se las llama tanda guaguas. Margarita decidió investigar otras técnicas para conservar sus figuras sin ser comestibles, pero sí más llamativas. Así dejaron de recrear solo a niños muertos y se transformaron en representaciones del folclor de pueblos indígenas, animales y alimentos. Alcanzaremos a unos 2.000 diseños, 3.000 diseños de entrenacimientos, figuras navideñas, típicas y también se le fabrican piezas para matrimonios, para bautizos, confirmaciones. Nuestras señoras primeras que han empezado a innovar empezaron con las vestimentas de nuestros indígenas, de nuestras comunidades. Esta es la carapunga que le decimos. Es el anaco y acá arriba es el tucuyo. El hombre es el poncho rojo con el pantalón blanco. Acá le tenemos a la de zaraguro. Estos son los otavaleños. Este es el diablo Uma. Este es el personaje de Tabacundo, que lo hacen las fiestas por las cosechas en el mes de junio. Estas son las figuras típicas, animalitos típicos. Este es un pez, un gallito, un búho. Aquí le hago en el huevito de codorniz, le pongo un nacimiento que son de 5 piecitas. Ahí está la virgen, el ángel, el José y el burro, el niño y la vaca. Y lo mismo le hacemos aquí en el ispingo. Y también tenemos aquí también en la concha. Aquí hay en el canastito. Para realizar las figuras de mazapán, se requieren materiales, herramientas y elementos decorativos. Es un trabajo que se cumple en varias fases y pasos. Trabajábamos la figura solo grande. Era solo grande que se hacía. Y todo eso lo hacíamos con la harina de trigo y con concho de chiche. Que al otro día eso teníamos que hornarle. Violento, porque eso no podía pasar el leudo. Y se decoraba de pieza en pieza, pero tenía que ser en ese día. Aquí vamos a utilizar como materia prima la harina de castilla o la harina de flor, que le llaman. El agua, un poco de pega. Y ahí vienen los colorantes vegetales para darle el colorido de la figura. Entonces ahorita vamos a mezclar bien. Entonces esto es similar a lo que se hace el pan, los panaderos prácticamente. Al hacer esta masa, como no tenemos guantes, nada, toca hacer directo. La masa está hirviendo. Nos quemamos un poco las manos. Una vez que está ya bien mezclada el agua con la harina, pasamos a una máquina cuantas veces sean necesarias. Hasta que, como ustedes ven, está la masa en este sentido. Tiene que quedar bien lisita para poder proceder a hacer la figura que necesitamos. Antes se hacía a mano. Prácticamente había que sacarse el aire porque prácticamente es duro esto hasta moblele porque prácticamente había que estar una hora, más o menos, una hora y media. Pero ya con la máquina es menos tiempo. La decoración de la figura implica tiempo, habilidad y especial énfasis en el detalle. Una vez que ya está amasada, alisada, se le hace una bola. Ahora le vamos a hacer la figurita con la que han iniciado nuestros antepasados. Ahorita ya está formado el cuerpito y le voy a formar la quijada. Las orejitas. Le voy a hacer la tira para ponerle un collar a la muñequita. Le vamos decorando, dándole colores vivos para que llame la atención y que dé una forma alegre como para regalito. En esto necesitamos paciencia y gusto para hacer, si no, no nos sale bien. Las artesanías de Mazapán tuvieron su época dorada en las décadas de 1960 y 1970, cuando la exportación de estas figuras superaba las 15 mil piezas mensualmente. En ese entonces, cerca del 90% de mujeres de Calderón estaban vinculadas a su producción, a la que se sumaron los hombres, llegando a 2 mil artesanos. En la actualidad, tan solo 15 personas trabajan y venden sus productos en la Unión de Artesanos de Mazapán. Una figura puede durarle 10 años, 15 años y no se viene a destruirse. Todo depende en qué sitio estés y cómo le tengan a la persona que adquiere la figura. Y ahí nosotros tenemos figuras que prácticamente trabajamos, eso sí, con las mejores materiales y productos de la mejor calidad. Los precios de estas figuras van desde los 30 centavos hasta los 250 dólares. Y su valor depende del tamaño, complejidad y detalles. Estas figuras son para el árbol de la Navidad, que ya no compren mobillos, va decorado de estas artesanías. Papá Noel, la coronita, el hombre de nieve. Para brochas, por ejemplo, como puede ser de la fauna, vienen los pescados, los conejitos. Y para imán, los animalitos que nosotros le llamamos lo típico, que es el oro, el búho, la llama y las frutas que usted lo ve, que es variedad de las frutas que nosotros lo realizamos. El interés por adquirir el conocimiento de la fabricación del mazapán, poco a poco se va perdiendo. Este se heredaba de generación en generación. Sin embargo, el mantener viva esta tradición va quedando en unas cuantas manos. Otro problema que enfrentan es la competencia que viene del exterior. Se ha introducido acá al mercado figuras de Chile, digamos de China, de otros países. Entonces, ha venido a bajar totalmente la producción de nosotros, por cuanto viene más barato. Como ellos trabajan por serie, entonces prácticamente adquieren la mayor parte de esos productos. Pero prácticamente el tiempo ha pasado y queremos recuperar nuevamente nuestra producción, nuestra artesanía, nuestro tipo de todo esto hecho a mano. Vienen de Estados Unidos, de Italia, Francia, España, Chile, Colombia. Hemos mantenido una tradición, digamos, afuera ha sido más vendible que aquí en la parte interna. Nuestra producción se ha ido mucho más afuera que aquí. Es por eso que nosotros estamos luchando para que nuestra figura se venga a vender aquí en la parte de nuestro país.